Tras el anuncio de que se suspendería la elaboración de cerveza en el país, varios establecimientos como abarrotes y tiendas de autoservicio ya fueron notificadas de que no habrá más entrega de producto, por lo que únicamente podrán vender lo que tienen almacenado. Elena Alarcón, quien trabaja en una tienda de abarrotes en la colonia militar, precisó que fue el personal que entrega la cerveza quien le informó que ya no entregarán el producto. Ante este aviso dijo los clientes han comenzado a comprar más de lo normal, sin embargo aseguró que los precios se han mantenido sin aumentos. Indicó que el huevo ha sido el producto que más ha sufrido de aumento, pues es el proveedor quien ahora les vende más caro, por lo que tienen que subir el costo. Dijo que de comprar la caja de huevos en 700 pesos, ahora cuesta más de 900 pesos, por lo que tienen que subir el precio final. El precio del huevo subió bastante, era de 700 la caja y ahorita está en 960 más o menos. Pues de 3 a 350 no fue, aquí no fue bastante, pero fue hasta 350. La tortilla dijo se ha mantenido sin aumentos considerables, a pesar de que no ha habido variación en su precio. Los clientes han optado por comprar más tortilla para tener de reserva en su hogar. Esta pandemia, aseguran los abarroteros, también les está afectando a ellos. Pues en abarrotes sí ha habido bajas, lo que se vende muy bien ahorita son las tortillas, que se las están llevando para congelar. De tortillas no, eso sí no han subido nada. Ya nos está perjudicando, tuvimos que hacer corte de personal. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.